Pues yo cuando sucedió el faule, yo iba caminando, él venía hacia atrás, pegó en mi pecho y yo le dije profe venía caminando, entonces ahí es donde él me dijo a mí que te voy a expulsar por lo que hiciste entonces le digo, pero si yo venía caminando y vos no me viste a mí, pegaste de mí entonces él me dijo solamente que me iba a expulsar entonces yo le pregunté, lo volteé a ver y le pregunté por qué lo iba a hacer entonces me dice, vos sabés lo que hiciste, es lo único que me dijo Entre tanta palabrería y habladuría entre todos ahí, al final, él se confundió Yo, él pegó en mí, yo le dije que yo venía caminando y él no se fijó y pegó en mí entonces yo la reacción de uno como ser humano, yo lo agarré, lo agarré y le dije profe disculpa vos venías caminando, le digo, entonces es lo único que ¿Está mintiendo entonces el árbitro poniendo en el acta que dijiste palabras oeces sobre él? En el video se mira claramente lo que yo les estoy diciendo a ustedes yo no puedo decir otra cosa que no dije simplemente yo le dije que venía caminando y ustedes bien en el video vieron que él pegó en mí entonces yo le dije, profe, lo agarré y le dije, profe disculpa venías caminando y no te fijaste ¿En ningún momento le dijiste palabras oeces entonces? En ningún momento, en ningún momento, en ningún momento, yo a mí me sorprendió porque él me dijo que me iba a expulsar y me expulsó ¿No te llama que venga un castigo fuerte por eso? Bueno, hay que apelar, hay que apelar, pero eso lo va a manejar la parte administrativa de Maratón y ya estamos arreglando ¡Gracias!